Amigos, amigas, muy pero muy buenas motos, bienvenidos, estamos en la actriz, ya por largar 8 menos 4 de la mañana, largan las 1200 motos que están acá encolumnadas, en toda esa columna, hasta allá listo y acá vienen los pilotos, así que vamos a tener un recorrido de 85 kilómetros hasta llegar al neutro, serán unos 25 motos menos, y allá vamos, con imágenes de Crossword, gracias por estar, Dios mío que nos dio esta posibilidad de volver nuevamente a la actriz, aquí en Leandro, Lealem, La Piara, Misiones, vamos. Vamos para el neutro, vamos a ver cómo están trabajando, cómo se está armando todo lo que es la parte neutro. Mañana a las 8 de la mañana en punto se larga. Mañana esperemos, tenemos mucha expectativa, mucha gente, así que me parece que se viene un espectacular, un gran éxito, un show tremendo, así que le esperamos a todos, acá en la trilla, La Piara, de Leandro, Lealem. Creemos agradecer a la familia, lo que es ahí, la familia Zenio, un comotor de Zenio, también a Alejandro Boico, más conocido, Chon Boico, que conocemos, así que a Calderas Boico, todas las familias también, porque siempre están colaborando con nosotros, con todos, siempre están a nuestra disposición también, así que le agradecemos mucho. Las motos en un tramo salen, antes de llegar a la más fuerte, salen por entre medio de la banana, se vienen hasta acá, acá va a estar todo cortado, y entran en este tramo, acá van a ir, todo lo que es las partes de moto y cuatro ciclos, todos juntos van a entrar acá. Todos juntos van a entrar acá. Exacto. Bueno, acá estamos en el neutro, famoso neutro, donde todo el piloto quiere llegar. Esto que marcan las estacas acá, es el lugar por donde van a venir las motos, subiendo desde allá, vienen hacia aquí. Van a pasar por donde estoy yo acá en este momento, y van a subir acá, hasta allá. La idea es llegar, y vamos a estar Graciela Pérez Puebla allá con su cámara, la idea es traspasar toda esta dificultad, ustedes verán, con mucha piedra y mucho obstáculo, pero esta es la idea, y todas las motos intentan pasar por acá. Muchos lo logran, muchos lo logran, y otros no tanto, pero bueno, la idea es el desafío. Buenos días, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, che. Bueno, gracias por recibirnos en tu casa. No, un gusto. Contame un poco, ¿qué es el neutro? ¿Cuántas hectáreas son? ¿Cómo es tu familia? Mirá, el neutro ya se... creo que la quinta isla que estamos teniendo acá, el neutro, son 25 hectáreas de lo que es la chacra, que se utiliza el neutro. Bueno, la familia ahora actualmente estamos acá en la chacra, viviendo yo con mis señores, mis dos hijos, y también mi papá y mi mamá, que también estamos en la misma chacra. ¿En las trillas anteriormente vos corriste? Sí, en todas. ¿En todas? ¿En todas? ¿Y pudiste subir el neutro? Hasta ahora siempre. ¿Qué? Hasta ahora. Es imposible no subir el propio neutro. ¿Qué? La gente le gusta. Hay fin de semana que se vienen muchas familias a pasar el fin de semana entero, que se les permite, incluso tienen baño, tienen todo, o sea, no se les prohíbe nunca. Si no estamos, lo único que siempre se les dice, no tienen papeles, basura nomás, es lo único que se les requiere, el resto pueden pasar a cualquier hora, no hay inconveniente con nadie. Hola, Marco. ¿Qué haces, Marquito, a tercero? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? Bien, bien, todo lindo, totalmente acá. Estás con tu grupo, ¿no? Sí, el grupo listo y todo bien, todo bien. Contento, por necesitar unos caminos nuevos, un lugar maravilloso acá de Alem, y bueno, agradecido a la gente de La Piara, normalmente, en este caso a Beta, porque voy a estar con esta máquina, porque está abierta a 300, así que... Linda, nueva. Contento, sí, 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 muy contento. Bueno, agradecer a los chicos, está Diego, el grupo que siempre acompaña, chicos nuevos, así que estamos... Sí, pero aquel... No, 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 está bien, está... Sí, ¿no? Un aperitivo para relajar el cuerpo. A las 15 va a ser la largada de la rica, ¿sí? A las 15. Bueno, estamos acá con los grilleritos, son los que van a estar. A las 15 vamos a largar... Un saludo para todos los del MTB, a todos. Un saludo, por favor. Estamos acá con la hierba mateando té y encanto. Esta es tradicional, molienda media, secado en cinta, un año y medio de estacionamiento. Y mateando té, que es compuesta. Tiene 70% de hierba tradicional, 25% de té verde en lámina y 5% de anillo. Ah, ganísimo. Buenísima, las dos para el mate y el tereré. Mañana vamos a estar en el neutro, para que puedan pasar y recargar su mate sin cosa alguno, así prueban ya la tereré. Fantástico. Bueno, qué buena noticia. Ya estamos en la trisita, la trilla de los niños. Estamos llegando a la largada. Primero van a ser los camicletas, las bicicletas y después motocicuatri. Y nuevamente, estamos en Leandro Alem. Claudio Luis Durán, ¿cómo está mi amigo? Muy bien, qué lindo, qué es ver tanto verde, tan precioso, qué es Misiones. En esta octava edición de la trilla, con la segunda edición de los trilleros. ¿Cómo se dice? Los trilleros. Trilleritos. Bueno, los trilleritos están acá, 148 inscriptos de los trilleritos. 500% de aumento. Impresionante. Tiene más aumento que la inflación argentina. Muy buen. Pla, pla, pla para la trilla. Ahí está, eh. El más Benjamín, el chiquitito de todos, está ahí. Bueno, ¿qué hicieron? Me parece muy bueno lo que han hecho con este segmento de los trilleritos. Han hecho patacleta, bicicleta y moto. Y cuatri también. Bueno, todos estos pilotos, muchos de ellos hijos de pilotos de la trilla o de los organizadores. Recordemos que La Piara es un club, por supuesto, con sus 36 trabajadores que hacen de este evento anual algo espectacular para la ciudad de Alén y para Misiones. Este evento convoca a 36 personas que trabajan a Don Oren. Nadie de la comisión de los 36 cobra un peso para su bolsillo. Solamente los gastos que puedan ocasionar, como traslado, comida, etcétera, etcétera. Nada más. O sea, y hay un año que están trabajando para esto. Ya están proyectando para el año que viene. Recordemos que también dentro de esto, dentro de esta gran fiesta que le vamos a ir contando a medida que pasa el programa, tenemos muchísimas imágenes. De las que tenemos, tendríamos que haber hecho tres programas, Claudio, ¿o no? Exactamente. Y los frutos de semejante trabajo y de semejante abnegación no estamos viendo porque nunca mejor fruto que los mismos niños, ¿no? En este circuito armado para ellos, donde podíamos ver las bicicletas y podemos ver ahora las máquinas con motos y cuatriciclos que están recorriendo. Ahí estamos viendo cómo largan las bicicletas de chicos mayores, más grandes. Un poquito más grandecitos, que dan, te digo, anduvieron como una hora y algo, realmente muy bueno. Y nada, los chicos, esto fue el sábado 10 de agosto. Y el domingo, que sería el día posterior, ya se largan con las motos grandes. En que te cuento, fue récord absoluto, 1.070 motos y 140 y pico de niños, casi 1.200 motos, 1.200 inscriptos. Recordemos que los niños no pagan inscripción, no pagan nada. Estos son parte del espectáculo aquí en Leandro Alegre. Espectáculo que, por supuesto, atrae a muchas personalidades del mundo motociclístico, como, por ejemplo, el señor Claudio Estefanuto. Presidente de Beta Argentina. Claudio, ¿cómo estás? Bueno, todo bien, contento, primera vez acá, conociendo este evento. Creo que en el tema de competencia enduro, vos sabés, era lo último que me faltaba venir a esta competencia. ¿Y te falta correrla? Sí, me falta hacerla, pero acá le prometí que voy a volver con ese espíritu y poder hacerla. Bueno, sí. No, no, digo, ni un orgullo, pero la organización, el esfuerzo y la energía que le ponen, lo había visto por video, pero verlo en vivo, la verdad que es increíble. Es otra cosa. Wilson Canepele, qué lindo, ¿no? Que esté Beta Argentina. La verdad, la verdad, el año pasado nos visitaron y que este año nos venga a ver Claudio directamente. La verdad que para nosotros estamos muy contentos como grupo, como organización. Espero que el evento cubra las expectativas de ellos y que podamos tenerlos año a año, ¿no es cierto? El evento viene creciendo, lo venimos poniendo pila. Como ves, hoy la mini estrella, por ejemplo, nuevamente tuvo un crecimiento muy importante. Así que, bueno, estamos muy contentos y agradecerles la presencia. La verdad, estamos muy contentos y muy agradecidos con todo el grupo por la presencia de ellos. Beta está con el Enduro Argentino, ¿verdad? Beta está con el Enduro Argentino, sí. Ya después de, habíamos parado en la pandemia y después de la pandemia el año pasado y este año volvimos. Y un poquito con la ayuda de Mectim y con la ayuda de los Pedersen de Tandil, a los cuales les mando salud. Y les agradezco muchísimo todo el esfuerzo y el esfuerzo que ponen. Este año también estamos presentes. Bueno, ¿vas a ir a correr a Mendoza? O por lo menos a ver. Mirá, yo no voy a Mendoza porque estoy viajando, pero sí, seguramente a la final del Argentino voy a estar presente. Bueno, lo esperamos el año que viene de vuelta. Ya lo vamos comprometiendo para el año que viene. ¿Pero con moto para correr? No, con moto me prometió antes. Sí, con moto. Dice que se viene antes y vamos a ir a probar. Bien. Vamos a llevar unos shorts y vamos a sellar en medio del monte. Claro, antes viene el turismo. Claro, claro. Y ahí lo convencemos, viste, a los bajas. ¿Vas a comprar la 300? No, y bueno, estamos acá, estamos frente al dueño, así que la 300 ya la tengo, la tengo que renovar, digamos. Bueno, por eso te digo, renovarla, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a Claudio Estefanuto, el presidente de Beta Argentina, y por supuesto a Wilson Canepele, que es el presidente de la Piara. Y que ojalá, ojalá haya tomado conciencia, que yo creo que sí, Claudio Estefanuto, del impresionante evento que se hace en Misiones una vez al año. Y que, gracias a Dios, y yo le decía a Wilson, estábamos hablando, después que había pasado todo el evento, estábamos charlando un poco de cómo se desarrolló todo, y mi parecer es que este evento, ahí se plantó la Piara, como el mejor evento de Misiones de Motos. Y de acá, en más, va a ir creciendo paulatinamente, porque cada vez más adeptos, porque el boca a boca, y mucho tiene que ver también la difusión que hemos hecho nosotros también, y otros chicos, como el de Enduro Rec, que también estuvieron haciendo la difusión, aquí les mandamos un saludo desde acá. Esto va a hacer que cada año, esperen, la gente, esperen y deseen llegar hasta Leandro de Alem. La atención de la gente en general, del ciudadano de Alem, del misionero en sí, es espectacular, y qué decir de los chicos de la organización, así que, más que nada. Le quiero agradecer enormemente al Hotel El Tucumano, que nos alojó, y ahí vemos el Benjamín y los Benjamines. Le queremos agradecer al Hotel El Tucumano, que nos alojó, mientras vemos el freestyle de bicicletas. Así que, ¿ahora a dónde vamos? Ahora vamos a ver un poquito de imágenes del freestyle de bicis. Después vemos que los chicos, no solamente fueron todos premiados, que decía Luisito, no pagaron inscripción, pero recibieron su medalla de participación en esta segunda trillita, y además regalos con un sorteo. Así que también se llevaron regalos. Todo esto pasó el sábado 10 de agosto. Sí, pero para nosotros también no terminaba acá la joda, ¿eh? No, acá empezaba. Acá empezaba, y mirá si no. Nachito, felicitaciones. Nos encantó por lo que están haciendo. ¿De dónde venís? De acá, de Alem, pues. ¿De Alem? Sí. Bueno, ¿hace mucho que estás haciendo esto? Sí. Bueno, éxitos, ¿eh? Tres años y me hizo la urna. Rapidísimo. ¿Cuánto? En tres años me hizo la urna. Rapidísimo. Me mové, me mové. A ver, el numerito, el numerito, el numerito. El numerito 115. ¿Me mové, me mové? Sí, mirá, sí, mirá. Sí, mirá, sí, mirá. 104. Ahí está, fuerte el aplauso. Y el ganador de la primer bicicleta, del primer premio de la segunda edición es el número 38. 38. 38. Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana, pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión. Una simbiosis está perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza, si te dieras cuenta ahora, que no puedo ni liarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero, mi universo paralelo. ¡Vamos, señores! Y llega la octava edición de La Piara. Estamos nuevamente aquí en Leandro N. Alem con este evento impresionante. Más 2.000 motos, creo que 1.200 motos llegaron. Así que muchachos, prepárense para ver algo diferente de lo que vemos todo el año. La Piara, octava edición. Son las 7 y media de la mañana. Están llegando todos los pilotos para las 8. Y largar. En el culto de mi alma, eres agua bendita, que crece en mi cultivo. Eres ese rayito, que me calienta el nido. Buen día, Pati. ¿Cómo está, papi? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Listo para navegar? Estamos organizando todo, pero estamos en fiesta guiar. Buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Ok, estamos listos. ¿Todo listo, no? Solo falta el corte de cinta, que ahora viene el señor intendente y ya la acabo. Y ahí se va todo. Bueno, gracias. Vas a tener el privilegio, como siempre, de ver todo eso en primera persona. ¿Con quién? Con Crossword TV. Buenos días. ¿Cómo está bien? ¿Buen día? ¿Buen día, chicos? ¿Buen día? ¿Todo bien? ¿Listo, no? Es espectacular. ¿Cómo está atrás? ¿Cómo andás con el calambre? Bien. ¡Buen día, chicos! ¡Buen día, que tengo miedo de cabecilata! ¡Mejor que soy, no que falte! ¿O no, eh? Hola, Marquito. ¡Buen día! ¡Impresionante! ¡Increíble! Para encontrarte y devolverte. Bueno, ustedes acá vieron, acá vemos a parte de la comisión, ahí está Marquito Trocero en el medio, parte de los chicos de La Piara, que te repito, son 36 los que trabajan, pero en ese momento hay muchos que están distribuidos en el circuito. Recordemos que el circuito tiene 85 kilómetros y hay unos 35 o 36 kilómetros hasta el neutro y acá están largando las 1070 motos. Ni el perro se lo pierde. Ni el perrito se lo pierde, que siempre abre la trilla. En este caso estábamos ya en la largada. Lo veíamos recién a Sebastián Sosa. Le mando un abrazo gigante. Sebastián es un enorme laburador. Tiene todo bajo control siempre, aunque se le vaya de control. Siempre tiene bajo control. Enorme, Sebastián. Ni qué hablar del colito. No, olvídate del colito. Bueno, Alexander Zanovich. Zanovich. Bueno, es un genio. Son todos. Tengo que nombrar a todos, pero la verdad, Lucho, a todos, a todos, a todos. Horacio. Ni qué hablar. Bueno, no sé. Tengo tres programas para nombrarlos a todos, pero le mando un abrazo gigante. Aprovecho para saludarlos. Estamos en la largada. Estamos en el domingo a la mañana. El sol había salido. A las seis de la mañana habrían para dar el desayuno a todos. Inclusive a Crosbo. Y tomamos el desayuno a las seis y media de la mañana. Acá son las ocho en punto y están largando. Y están yendo para lo que va a ser el trayecto dentro de la selva. Con subidas, bajadas, pasadas de agua. Realmente un circuito espectacular que armaron este año. Gran cantidad de gente. Imagínate, imagínate, si te tengo que nombrar los mil y pico participantes. Bueno, algunos voy a nombrar, algunos voy a nombrar, porque había gente, obviamente, de muchísimas localidades de Misiones. Obviamente, locales de ahí de Alén, pero gente de Alberti, de Oberá, del Soberbio, del Dorado, de San Vicente. Y también mucha gente que había venido de otras provincias, Entre Ríos, Formosa, Buenos Aires, Corrientes. E incluso muchos trilleros que vienen del lado brasileño, que no pudieron cruzar todo. No pudieron cruzar todo porque había como 20 y pico de Brasil que no pudieron cruzar porque las motos no lo dejaban entrar porque no estaban a su nombre todavía. Entonces, bueno, no lo dejan entrar a la Argentina. Lamentablemente. Y si hubiese sido feriado lunes, como normalmente, generalmente es, o viernes, es feriado largo para esta fecha. Hubiese habido 200 motos más. Te lo puedo garantizar porque no pudieron venir de lejos por el tema del que no había feriado. Te voy a nombrar algunos de Leandro Alén. Estaban pilotos de Leandro Alén, algunos nada más, ¿eh? Está Aldana Sartori, está Tadeo Garay, estaba Iván Feversani, Ulises Kupzin y además Marcelo Krenz. Que más o menos son los que te puedo nombrar. ¿Y de San Vicente quién estaban? De San Vicente, Omar Espíndola, Nacho Titus, Patricia Stretch, José Fieles, Lorenzo Arden. Gran cantidad de pilotos que estamos viendo. Recién lo veíamos ahí a Luisito subido al camión de los bomberos. Que casi me dejan, tuve que correr como media cuadra porque se habían largado pensando que yo estaba arriba con los chicos de Rec, pero no, estaba corriéndolos. El que no te dejaba era Matías Gorgonz, que te llevaba en su camioneta rumbo a la selva. Agárrense que saltamos, agárrense que saltamos, eh. Acabamos con los chicos de Enduro Rec, Graciela. ¡Oh! ¡No! ¿Cómo andan chicos? ¿Vamos bien? Mirá, Mati, manejá bien, Mati. Vamos, tranqui, tranqui. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Bueno, bien, buen día. Estamos acá en la largada ya de lo que es esta trilla en la octava edición. Muy contento. Bueno, segundo. Señor Intendente, ¿cómo le va? Bien, bien. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, qué movida, ¿no? La verdad que es una linda movida que genera movimiento en todos los sentidos en la ciudad. Es algo que a la gente le gusta. Cada año va creciendo más. Nosotros en el municipio, obviamente, apoyando todo lo que tenga que ver con los eventos, todo lo que tenga que ver con estas movidas que generan no solamente algo de ocio para quienes le gusta, lo que es la trilla, a los que le gustan las motos, sino también a la ciudad, que es lo que se mueve con todas las cabañas alquiladas, todos los hoteles alquilados, todo lo que es la parte gastronómica, el movimiento del pasado noche dando vuelta por todos los lugares. Y la verdad que el movimiento era muy importante y que es lo que nosotros buscamos con el tipo de cosas, ¿no? Bueno, es una cosa que ya ha ido creciendo enormemente. Ha llegado a un punto que uno, generalmente, hace tres o cuatro años atrás, no se hubiese imaginado. Pero ya se instauró. Ya está. Ahora hay que seguir sumando, ¿no? Hay que seguir sumando. Bueno, es una fecha que, bueno, le decía, veo más motos que el año pasado, veo más motos que el año pasado. Y eso que no hay feriado. Eso que no hay feriado, exactamente. Eso hay feriado, pero la verdad que fue un lindo movimiento el que se generó. Así que, bueno, le instala a todos los organizadores. Sé que ponen mucho de ellos. Desde el municipio, todo el apoyo para ti. Matías, un millón de gracias. Gracias a ustedes, bienvenidos. Gracias. Wilson, Colo, ¿están más relajados o no? Llegó el día y llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora. Bueno. No, re bien, re bien. Contento, contento. Año a año esto nos sigue sorprendiendo. Un crecimiento importante de vuelta en cantidad de inscriptos. Así que estamos muy contentos, que el Colo solo se ríe ya. Ya, ya ni habla. Colito, ¿cómo estás? Acá estamos, después de un arduo trabajo, bueno, se ven los frutos del resultado de todo nuestro trabajo. Y bueno, estamos superando hoy más o menos entre mil treinta y mil cincuenta inscriptos vamos a tener hoy. Aparte de lo que fue la mini trilla, ayer también tuvimos cien inscritos. Sí, en mil doscientas fotos. En mil doscientos estamos raspando el cable en ese número. ¿Se dieron cuenta? Sí, se siguen inscribiendo. ¿Ah, sí? Sí, porque mira, no terminó así. ¿Se dieron cuenta que ustedes están marcando un hito en la ciudad? Sí, en eso estamos, digamos, trabajando para que esto crezca año a año, ¿no es cierto? Yo creo que sí, que el evento ya es un evento posicionado a nivel nacional. Y bueno, vamos a seguir por este camino para que esto siga creciendo año a año. Está declarado interés provincial, ¿verdad? Sí, interés provincial, municipal. La verdad que tenemos que rescatar el apoyo que tenemos, tanto municipal como mucha gente que se envuelve en esto y que ayuda, porque si no es imposible hacer este evento. Realmente, realmente no se podría hacer este gran evento sin el apoyo de la municipalidad de Leandro Alem, la municipalidad de Alma Fuerte. También que estuvimos con la intendente en el neutro y van a ver una nota que le hicimos también a ella y al intendente de Leandro Alem. Ahí están los pilotos que nos hablan, nos dicen, hey, Krauswork, ¿volviste? Y sí, siempre vamos a volver porque lo llevamos en el aula. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Ahí está Cristian de Enduro Rec. Hemos compartido un domingo espectacular aquí con ellos que hacen un trabajo formidable también con su Enduro Rec. Y también está Renzo, así que le mandamos un abrazo de acá a los chicos. También hay que agradecer a los dueños de los campos, porque no son todos terrenos fiscales o terrenos del Estado. No, no, totalmente, te digo, las chacras van y hacen, inclusive ayer estuve hablando con el Colo por teléfono y me dice, mirá, vos sabés que me olvidé de darte la remera, este año no las tenemos a la remera. Entonces le dije, no tengas problema, me la envías con un paquete de hierba. Bueno, me va a enviar la remera, le voy a pedir una para vos también, Claudio. Sí, por favor, nunca se acuerdan de mí. Bueno, para Claudio, para mi socio, el editor general, y me decía que las remeras también se las dan a los dueños de las chacas, entre otras cosas que realmente le agradecen, porque es muy importante el ceder las tierras. Ustedes verán, es un trabajo tan grande que hacen, porque, claro, durante todo el año, después de esto, la selva tiende a cerrarse, tiene que volver a abrir los caminos. Hay algunos que, bueno, como en este caso, son caminos reales, pero de todas maneras, cuando se meten al sendero, ellos los tienen que abrir y trabajan muchísimo para eso. Bueno, ya dejamos ese pequeño barrial que había ahí, y ya nos estamos yendo como caminando para lo que va a ser el neutro. Pero mientras tanto, paramos acá un ratito, vamos a tomar estas imágenes y seguimos al neutro. ¡Yujú! Bueno, Claudio, acá seguimos metidos dentro de la selva, recién estamos empezando el recorrido hasta llegar al neutro. En el neutro hay unos 25 kilómetros más o menos desde acá, desde este lugar. Quiero aprovechar para... Total, tenemos tiempo, pero no quiero olvidarme de agradecerle a Cristina, la propietaria del hotel, el Tucumano, y a Valdi Wallenberg, que nos hizo probar su yerba clareando, que la tienen ahí en el hotel, ¿viste? Entonces, ¿qué hacíamos a la mañana? Tomamos cafecito, pero también nos robábamos un poquito de yerba con el mate, que nos íbamos tomando con Matías y con los chicos. Me acuerdo de esa yerba, pero hace tanto... Hace tanto tiempo... Le mandamos un saludo a Valdi Wallenberg, por supuesto. Perfecto. Bueno, y la yerba la sagrada también tenía, ¿no? Estaba clareando y la sagrada, ¿era así? No me acuerdo. No me parece que sí. Este, don Leandro, ¿qué es? Esa sí. Vas a tener unos paquetes, ¿eh? Bien, 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 bien. Era una sorpresa. Mirá que si no, el año que viene el programa de la trilla va a durar un cuarto, ¿eh? No, 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 no. Y recordemos una cosa, que por lo general los programas nuestros son de 30 minutos, y en este caso creo que va a pasar los 45. Así que lo amerita el evento. Así que, muchachos de la trilla, prepárense. ¿Están tomando algo? ¿Un matecito? ¿Estás en el baño? ¿Estás en el living? ¿Estás en tu trabajo? ¿Dónde estés? En YouTube, Crossword TV. Ahí lo podés ver en cualquier momento. Y si te quedó algo para ver, lo volvés a ver. Cuántas veces quieras. Y todo por la módica suma de... Nada. Bueno, muchachos, estamos aquí metidos en la selva nuevamente. Sí, para los que somos del sur de la república o del centro para abajo, nos llama la atención ver las plantas de banana tan grandes. Y en invierno, dicen los chicos. Che, me dicen, no, todavía estamos en invierno, falta el verde. Mamita querida, falta el verde, ¿viste? En plena trilla, ustedes ven las fotos ya pasar. Y nos vamos a ir dirigiendo hasta que lleguemos al neutro. Don Leandro, obviamente. ¿No sé si conocen a Don Leandro? ¿Quién no la conoce? No. Seguimos disfrutando de misiones, de esta tierra roja que nos ha recibido. Ahí veíamos unos cartelitos moto, cuatri, porque en algunos sectores tenían que separarse motos por un lado, cuatri por otro. Sí, por una cuestión de dimensiones, ¿no? Porque hay senderos que solamente entra la moto y habría que hacer otro desvío para los cuatri. Y este año no hubo UTB por esa razón, porque estaba muy, muy cerrada la selva, así que se complicaba un poco para poder meter a esta categoría, que hay mucho UTB. Hablando de UTB se viene el desafío en Cenusa, en octubre, y de cuatro días. Bueno, ahí estamos también charlando con la gente. Había gente de Entre Ríos, pilotos. Voy a nombrar algunos de Entre Ríos, porque tenemos algunas novedades de decir... Bueno, ¿de Entre Ríos quién estaba? Ahí estaba César Benedetto, estaba Lisandro Vallejos, estaba Emiliano Macetto, estaba Cristian Francisconi, estaba Leandro Tonello, entre otros de Entre Ríos. De Formosa está David Saade, Manuel Cantero, Marcos Marino, Daniel Rivera, Alan Sánchez. Y también venía gente de Buenos Aires, ¿no? Sí, pero eso lo vamos a decir después. Mientras te quiero decir que estamos llegando al Bananá. Acá esta parte, por ejemplo, estaban los cuatri y las motos. Estaban compartiendo circuitos. Hay una parte que había mucho barro, pero no había el barro del año pasado. Eso, muy, muy, muy barroso, había llovido mucho. Eso decían algunos, hablaban de sequedad, ¿sí? Los vamos a invitar a Mendoza para explicarles lo que es la sequedad. Sí, realmente el contraste es inmenso. Así que, bueno, y estamos acá nuevamente metidos en la selva. Pero antes, antes quiero agradecer, porque no me quiero olvidar de tanta gente, le quiero agradecer a tanta gente, sobre todo a Alexander Stanovich, al colo, que representa a don Leandro, la yerba por excelencia de Leandro Alem, y por supuesto el establecimiento de don Leandro, que está fundado en 1930, y la familia Roussac es los propietarios. Le mando un abrazo a Eduardo Roussac, que me dijo, che, estabas al lado mío y no me saludaste. Y le pedí disculpas, porque además mide dos metros, no sabés. Y no lo vi porque estaba al lado del intento. Pasó por abajo, Luisito. Claro, me pasé por debajo. Perdón, Eduardo. Bueno, y a Eliseo, que no lo vi, Eliseo Roussac, pero le mandamos un abrazo gigante por la selva de Lachero, don Leandro, Camino Nuevo. Camino Nuevo es una selva nueva, que voy a ver si la podemos probar. A ver si podemos caminarlo. Sí, podemos caminarlo. Bueno, es esto nada más. Y seguimos metidos, ahí está. ¿Qué pasó con este? Se olvidó la moto. No, algo le pasó. Realmente fue muy divertido todo, muy divertido. Ah, y el dulce de leche de la suegra de Matías Gorgonz. No te puedo explicar lo que es. Le mando un saludo a Pau, a Ismael, un actorcito que estuvimos por ahí el año pasado, y a Delphi. Bueno, muchachos, seguimos con esta familia, que es la familia de la trilla, ¿no? No, 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 no. No, 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 no le quiero mandar un abrazo gigante a toda la gente del crossword, si no está en crossword resistí papá que grande 134 bueno, le quiero agradecer porque se acordó de crossword la verdad te digo sinceramente, no perdemos gracias a Dios la vigencia realmente muy contento muy contento y seguramente vamos a estar cada año fíjate las flores que hay, estamos en invierno chicos, en invierno, esto es misiones hay que conocer misiones no se lo pierdan a misiones y sobre todo destaco la amabilidad de la gente se vive tranquilo hay seguridad, no hay raterismo, la verdad te digo sinceramente es ideal para vivir tranquilos pero tranquilos también estaban los pilotos que vinieron de Buenos Aires, porque había por ejemplo venía Verónica Guardia venía Matías A venía Matías Michel o Michele, no sé cómo se llamará pero bueno, Matías Michele te lo digo en italiano Matías Michele y está Diego Corona Julio Hierros era un piloto de Buenos Aires a Federico le quiero mandar un abrazo a Federico que es integrante del equipo de trocero que nos cedió las imágenes de la GoPro así que le mandamos un abrazo y a la gente de seño ¿qué dice Matías? a la gente de seño que nos hizo el préstamo de la camioneta para poder ir y meternos y recorrer todo el circuito y poder hacer así este programa misión es mi guitarra en la galopa me está llamando vuelve ya ¿qué pasó? se armó la penquera se creía con Segi con su moto y se rompió el cuadro ¿hay solución o...? Seguimos en el camino conociendo a protagonistas algunos pasando y otros con algunos problemitas en la moto pero todos disfrutando de esta octava trilla algunos pilotos de Colonia Alberdi municipio de la provincia de Misiones como Lisandro Wallman César Boller Esteban Buche Walter Muruñac y Ángel Richard de la ciudad de Oberá Javier Re Matías Dacle Mariano Yuskub y también pilotos de El Dorado que enseguida te lo viene Bueno, yo voy nombrando a la gente que apoyó que apoya a este evento enorme porque también sin esta gente es por ejemplo a Onda Goy le mando un abrazo muy grande a Fabián Goy y a toda la gente que trabaja en la agencia Onda oficial de Leandro Inalem que siempre le hacen una muy buena atención a los chicos porque otorgan dos motos cero kilómetros en el premio mayor en el sorteo entre todos los pilotos que han pagado la inscripción una inscripción que es ridícula para lo que es hoy en día el costo porque pagaron 35 mil pesos la inscripción y tienen derecho a la remera el desayuno el desayuno el almuerzo y los premios que entregan casi 80 premios y entre ellos dos motos cero kilómetros que estas motos son compradas en Goy y ahí vemos al costado de la derecha de la pantalla ustedes ven la GoPro de Federico que nos cedió gentilmente que Federico es un gran piloto que está iniciándose en esto nueve meses de arriba de la moto y ya está haciendo este recorrido que forma parte del gran equipo de de Trocero de Marquitos Trocero que vino de Buenos Aires y seguramente el año que viene va a estar nuevamente y giró todo todo el circuito excelente lo de Federico subió el neutro obvio que subió el neutro no sé por dónde pero subió bueno hasta ahora ¿cómo vamos? espectacular excelente falta un poco más de barro nomás falta lluvia pero excelente muy lindo como siempre la organización de Alem se destaca por eso ahora la organización todo excelente traje con toda lluvia todo lluvia todo bien tranquilo todo tranquilo hasta ahora vamos hasta barro escuchame una cosa ¿por qué te viste solo el otro? no bien hasta así que voy a traer un 4 el año pasado me hiciste un ronjado ¿por qué? te tengo marcado ¿por qué? te dije un saludo a los muchachos nos dejaron venir y seguro tú estás en las casas me liquidaste ¿alguien se acuerda de vos? tenías razón ¿no? ahí en la llave ¿por qué? ¿cómo estás viejo? ¿cómo estás? bueno ya estamos más cerca del neutro así que acá hay un bananal que ustedes lo van a ver allá atrás ahí atrás ahí va a estar seguramente la cámara de Graciela Perispuel y nosotros vamos a ir caminando por este caminito hasta así vienen las motos que van llegando y ya después nos vamos a ir directamente para el neutro cuatro y por allá moto por acá y mientras ahí vemos como dice Graciela ahí están entrando las motos en el bananal realmente no solamente yerba mate o té sino también bananas y como bien dijiste recién un comentario fuera del micrófono las bananas no crecen en el supermercado es verdad están acá están acá en el Leandro en el Alem quiero hacer mención también a Victory que fue quien donó la bicicleta que sortearon entre los trilleritos muy bien y muchísimas gracias a la gente de Victory a quien más tengo que agradecer está la remera ahí está por ejemplo Tío César que bien que se comen Tío César por Dios JB Distribuidora tenemos a Zucca a ver a quien más a ver a Adolfo Sartori por supuesto Di Madera la ferretería El Artesano a Rayman bueno Onza bueno Calderas Goico Espreso Alem Batería Chipli a Batería Chipli nosotros nos hace falta un par de baterías ¿no? andamos mal Altamira Sudamérica la Reserva Casualidad por supuesto Distribuidora JB bueno muchachos ah me falta la vidriería Alem también les saludamos a todos ellos que hacen posible que están en la remera en la remera oficial de la octava edición de la Piara pilotos del Dorado Víctor Duarte Martín Pacheco Claudio Valle Diego Pastori Eduardo Valle también bueno ahí seguimos viendo a la moto de Federico metiéndose en el en el Bananal que impresionante esa parte que bonito que se ve pilotos del Soberbio Marcos Carabajal Benjamín Cáfer Gustavo Cáfer Daniel H Eder H seguimos recorriendo esta espectacular en la octava trilla bueno el Soberio va a venir como ande bueno rompiste que va a ser el Soberio y el Soberio y el Soberio Buenos días ¿Cómo estamos? Pero 10 para 11, mi amigo, se le cayó la cadena ¿Qué estamos esperando? ¿Todo bien entonces? Fenomenal, lindo, clima Siempre hacemos con lluvia, con barro Ahora estamos secos, pero muy lindos Bueno, ¿de dónde venís? Del Dorado ¿Del Dorado? Ahí estamos, vamos a tomar ahí La chilita poderosa Y como habías nombrado recién, uno de los pilotos del Dorado Que se hace presente Bueno, voy a decir, de Corrientes también vinieron De la provincia de Corrientes Estaba Matías Francisconi Estaba Federico Boyer Estaba Fabián Rodríguez Ariel Rojas Ulises Escalante, entre otros Lo que sí de Mendoza no fue nadie por ahora ¿Por qué este año no pudo ir El gran, gran viejo Mantica José Mantica El otro año fue con Gastón Mantica Y con Francisco Mantica Los tres Manticas estuvieron Este año no pudieron Pero el año que viene van a estar Van a estar Así que Mendoza presente va a decir también Y gente del APE va a ir el año que viene Según tengo entendido Bueno muchachos, ¿qué más me queda? Estamos acercándonos a lo que sería La frutilla del postre de la trilla Que es la subida al neutro A la zona de neutralización Ya para llegar casi al final Estamos viendo que el terreno se está dificultando Que están subiendo Que hay un poco de barro Que hay mucha vegetación Y allí nos va a estar esperando Luisito en seguida, ¿no? Ahí estaremos Y tenemos también el dron de Ronnie A quien le agradecemos realmente Porque nos cedió las imágenes Obviamente Ronnie forma parte también del equipo Así que gracias por haber estado El día domingo Ahí tempranito estaba En el neutro Esperando a ver con su dron Para que vengan las motos Ya estamos llegando al neutro Mientras vemos las motos Ya girando la última parte Para llegar al neutro Le quiero agradecer a los chicos Que trabajaron en el almuerzo Chicos, chicas, ¿no? A la gente de la trilla De la comisión que trabajaron Las esposas generalmente De los chicos que forman parte de la comisión Que las esposas están siempre al lado de ellos En la trilla Están todas, ¿eh? Les queremos agradecer Porque en el almuerzo Que es para todos Para todos Mil y pico de gente que trabaja Que va a almorzar Había de todo Asado de vaca Cerdo Había pollo Había ensaladas varias Espectacular la comida Como siempre En cada fe Y además En el escenario Estaba Pablito Cardoso Como siempre Trabajando muy bien Y haciendo La conducción del evento Donde se entregaban los premios Y entre esos premios Tenían muchas cosas Para la moto Y para el equipamiento del piloto Pero sobre todas las cosas Las dos motos cero kilómetros La logística Que tiene este evento Es impresionante E impecable No por nada Ya están trabajando Para el 2025 Ayer tuve una comunicación Con uno de los integrantes Y me dijeron Que es exactamente eso Bueno y llegamos Al neutro Finalmente Van a ver Esa cantidad de motos Impresionante Y seguramente Van a ver imágenes Del dron Así que muchachos Desde lo que ustedes vieron Hasta ahora Estamos en el neutro Vamos a disfrutar del neutro Y después Al final Mirá espectacular Nada que decir Muy buena trilla Estuvo muy buena Organizada Por ser la primera Para mi Y encima tuve casi solo Porque mi amigo Pinchó la goma Y bueno No quedó otra Pero estuvo muy buena Soy de San Pedro Misiones Y bueno Estamos con el grupo El neutro Que es el neutro La neutralización Donde todo piloto Quiere sorprender Subiendo estas dificultades Dificultades que son Difíciles Para muchos Para otros no Pero bueno Acá está Esto pasa en el neutro La gente va para eso Bueno acá está Con Ronnie El dron de Crossport Que está aquí En el neutro Muchachos A disfrutar Que gracias Ronnie Gracias Bueno Muchísimas gracias A Ronnie Por supuesto Ustedes ven La imagen esta ¿No? Todo el camino Que hemos recorrido Dentro de la selva Y de repente Venís de la selva Con algo de Barro Y de repente Te encontrás Con un valle verde Con un valle Con una trialera Natural Que es Espectacular No sé si se Nota muy bien Por la pantalla La inclinación Que tiene Esa subida Ustedes verán Que a la moto Le cuesta mucho Subir Sin embargo Hay pilotos Que la hacen muy fácil Pero otros no tanto Bueno ¿Cómo estamos? Bien bien La verdad que muy contento Y yo creo que ya pasamos El 50% Ya estamos Acá estaríamos Un 60% ya Así que estamos de 10 Hola Celia Intendente de Almas Fuerte ¿Cómo le va bien? Muy bien Buenos días Así que muy contentos Acá de participar hoy Con la triña Con la triña Piara Daner Excelente la organización Muchísima familia El evento Muy lindo El clima Nos acompañó Y bueno Se puede ver Como toda la familia Disfruta Y bueno Para toda la gente Que viene Que viene al municipio De Almas Fuerte Bienvenidos Y estamos para recibirlos Y cobijarlos Acá también Bueno Y felicitaciones Porque llegamos En pavimento Sí Vio Es la primera vez Así que estamos Muy contentos Con el gobierno Con el gobierno De la provincia De Misiones Que siempre está aportando Tanto también Para el equipo De La Piara Para el municipio Trabajando con los municipios Chiquitos Y esto hace que Crezcamos un poquito más También desde el Ministerio De Salud De la provincia De Misiones Que nos brinda hoy El apoyo Con su ambulancia Con sus médicos Y sus enfermeros Eso es muy importante Creo que Y importante más que nada Para el equipo De La Piara Porque están Cubiertos Hasta el año que viene Y bueno Que se siga Triplicando Y duplicando Y que nos vengan A ver de todo el país Acá al municipio Y más que nada A trabajar con estos chicos Que son jóvenes Y que son el futuro Del país Vamos por un muy buen camino Bueno, muchísimas gracias Y gracias Celia La Intendente de Almafuerte Que apoya Juntamente con Matías El Intendente de Alem Y a la Municipalidad De Cahayari Que forma parte De este triángulo De municipalidades Que hacen posible Que esto suceda Y ya estamos Casi terminando Nos hemos Quizá excedido Un poco más En el programa De La Trilla Pero realmente Lo amerita Contentísimos Nosotros De poder volver A Misiones Cada año Hemos podido participar Prácticamente Creo que De todas las Las ocho trillas De Leandro N. Alem De La Piara Y la verdad Que estamos felices De poder tener Esta oportunidad Y ya ir pensando En agosto Del próximo año Del 2025 Para estar presentes Nuevamente Donde seguramente Vamos a No nosotros No me voy a subir Al arao Como el mosquito Pero seguramente La gente De la organización De La Piara Va a establecer Un nuevo récord No me cabe Ninguna duda Porque inclusive Hicimos un flyer Donde dice ¿Viste esto? Te lo perdiste Hay revancha 2025 Agosto No sabemos todavía La fecha Pero se supone Que es el feriado Largo Que lamentablemente Me parece que cae Domingo Porque si este Fue un sábado No va a ser largo Pero de todas maneras Agosto 2025 Los esperamos Cuando empieza a subir ¿Qué pasa? Cuando empieza a subir No Que te tira para atrás Se frena la moto Bueno muchachos Esto ya es el final Casi Pero queda todavía Un restito Que es la fiesta El almuerzo Y la fiesta La entrega de premios Que se van a sorprender La moto Se la llevó Un niño de 9 años No perdón De 11 años No de 9 años De 11 años Así que la felicidad total De la familia Y bueno Y una fiesta completa Pla 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 Para La Piara Gracias muchachos Gracias señoras De los muchachos Por todo el trabajo Gracias a las municipalidades Y gracias a todos los sponsors Que hacen posible Que La Piara exista Hasta el 20 y 25 Bueno muchachos Terminamos de trabajar La trilla terminó Hola Gachi ¿Terminaste? Misión cumplida Bueno Ronnie Gracias por el dron Que pasaste Gracias a usted Esas imágenes que hiciste Espectaculares para Crossboard Y bueno Muchachos Vamos ahora Estamos saliendo del Del neutro Del neutro Y nos vamos Para Un par de lugares más Antes de llegar Al almorzar Un almuerzo Que está dentro De la parte de la organización Para los pilotos Y para nosotros Así que ¿Qué vas a comer Ronnie? Alguna cosa rica Que seguramente van a estar preparando Bueno Gachi ¿Qué vas a comer? Yo sé Mandioca 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 Para una vegetariana Mandioca y ensalada De los chicos y las tirillas Se pasan por los almorzos Bueno Gracias por acompañarnos En esta octava Octava Sí Bien digo Edición De la tirilla La piaña Bien señoras y señores Nuevamente En la ciudad de Leandro Y el Del grupo La Pepa Marisco Gracias 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 Música La verdad, estamos felices de haber estado en esta octava edición de La Actrilla y alojarnos nuevamente en este hotel, el Hotel Tucumano, que realmente es un placer, es una familia y se los recomiendo, todo les recomiendo, todo, desde que entras hasta que te vas, es todo felicidad, alegría. Iván está acá, gracias. Gracias a ustedes por venir, muchas gracias. Gracias. Gracias por todo, por la buena onda también. Y bueno, esto es una familia, sí, 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 la verdad que se siente que estamos a gusto y encantados de recibirlo. ¿Cuál día es esta noche? Vale. Bueno, un millón de gracias, dale un abrazo a Horacio y por supuesto a Cristina, el agradecimiento de todo. Así que chicos, les recomendamos el Hotel Tucumano aquí en Alem, en Corrientes. 3.41 y los esperamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!